Entiendo que quieras vivir de la fotografía y si no lo has logrado hasta ahora, quiere decir que no has tratado a tu fotografía como un negocio. Y es que el error que cometen muchos fotógrafos es que salen a tomar fotos y creen que eso es todo. Es decir, creen que hacer el intercambio de fotografía por el intercambio de dinero es todo lo que tienes que hacer para poder vivir de la fotografía. No estás viendo que tú eres un negocio en sí. Un negocio, amigos, es algo que tiene demasiadas áreas alrededor en la que necesitas aplicarte para poder levantarlo. Entonces, de ahora en adelante, tienes que empezar a identificar todas esas áreas que tú debes de estar poniendo a correr en tu negocio. La número uno, tienes que darte cuenta de que todo lo que dices, todo lo que sale de tu boca, todas las palabras que cruzas con los clientes, todas las llamadas, los correos, cualquier tipo de contacto es marketing, es mercadeo, absolutamente todo. Y si tú creías que el mercadeo o el marketing era una palabra que se aplica a empresas grandes, estás muy equivocado. De ahora en adelante, vas a incluir esa palabra en tu vocabulario y en tu negocio, porque tú lo que haces todos los días es marketing sin siquiera saberlo. Así que de ahora en adelante, vas a poner atención en todo lo que dices, todo lo que sale de tu negocio hacia tus clientes. Todas esas maneras de contacto, vas a tener que hacer una estrategia para que todo siempre lleve el mismo mensaje. Así que trabaja en tu branding, trabaja en tu identidad, qué es lo que quieres ser, qué tipo de fotografía haces, cuál es la transformación que le vas a dar al cliente, qué ellos van a ganar al venir contigo, cómo va a cambiar su vida. Elige una sola cosa que te identifique, elige cómo lo vas a transformar. Y eso es lo que tú vas a comunicar en todos, en todos tus canales, en todos tus medios de comunicación. Recuerda, eso es el marketing. Tenlo bien programado, ten exactamente lo que vas a escribir cuando te contacta por primera vez, ten exactamente escrito qué le vas a contestar, ten exactamente escrito cómo vas a negociar en el momento en que estés sentado frente a ti. Todo es marketing y no es ajeno a ti, es parte de tu fotografía. De ahora en adelante, tú eres un negocio. Punto número dos, todo lo que tiene que ver con dinero son finanzas. Si hasta ahora solo te dedicas a dar un precio y cobrar y gastártelo y volver a salir a trabajar porque ya no tienes dinero, cobrarlo, gastártelo y quedarte sin dinero es un ciclo, un ciclo sin fin. Y ese ciclo jamás te va a dar para crecer un negocio mucho más grande. Que piénsalo así, cada que tú tienes a un cliente y cada que tú le das un precio, ese precio tiene que ser justificado. Entonces tienes que incluir la palabra finanzas, contabilidad en tu vida cotidiana porque eso es precisamente lo que estás haciendo al diario. Tienes tú que saber al momento de dar un precio, que ese precio está basado en algo específico. ¿Cuánto te pagas tú por hora? Pon un precio por hora. ¿Cuánto vale la pena que tú dejes dos o tres horas de estar con tu familia para ir a una sesión de fotos? ¿Cuánto es lo que vales tú por hora? ¿Cuánto es lo que vale tu tiempo al retocar esas fotos? ¿Cuánto es lo que vale tu tiempo al sentarte con la persona en la consulta? ¿Cuánto vale tu tiempo de diseñar un álbum, de producirlo, de mandarlo a imprimir, de empaquetar y de entregarlo? Todos tus precios tienen que estar basados en algo cuantificable. Así que vas a sentarte y hacer tu plan porque todo necesita una estructura. De ahora en adelante, no todo lo que recibas vas a salir corriendo a gastártelo. Todo lo que entra tiene un costo de producción. Y si no lo sabías, es hora de que pongas ya a estudiar esos detalles. Todo lo que tú tienes, la ganancia no es para ti. Recuerda que todo hay un costo de producción. El costo de producción es lo que te cuesta hacer ese producto. Después tenemos los gastos. Es decir, lo que siempre tenemos que pagar al mes. La renta, el teléfono, el internet. Todos los servicios que tú contrates para poder correr tu fotografía. Esos son los gastos fijos de tu negocio. Porque vienen siempre cada mes y no cambian. Por eso se llaman gastos fijos. Entonces, eso es parte que tienes que incluir en tus precios. El costo de producción lo incluyes en tus precios. Y aparte de eso, tú le vas a agregar lo que tú estás ganando por hora. ¿Entendido? Entonces, de ahora en adelante, las finanzas van a ser parte de tu negocio. No se trata de dar un precio porque eso le apareció al cliente y eso aceptó pagar. Lo cobras, te lo gastas. ¿Y qué pasa? No queda absolutamente nada para seguir manteniendo las cuentas. Por eso en dos meses, después de empezar tu negocio, dices, es que no tengo para mantenerme. Claro que no tienes porque no ahorraste, no separaste y no tomaste en cuenta que fuiste a contratar el internet, fuiste a contratar softwares, mensualidades, membresías de los programas de edición. Y por eso no te dan las cuentas, por eso no pudiste recuperar ese dinero porque no lo tomaste en cuenta a la hora de cobrarle al cliente. Cuando se cobra el cliente, no se hace en base a cuánto creo que él me va a pagar. Si tú pensarás de esa manera, la respuesta es lo menos posible. Si tú vas con un cliente y te preguntas, ¿cuánto es lo que a ti te gustaría pagar por esto? Claro que te va a decir lo menos posible. Si tú le pones una opción, 100 pesos, 500 pesos, claro que va a decir 100 pesos. Aunque ese cliente tenga dinero de sobra. Entonces, esa manera de pensar, de dar los precios en base a cuánto me querrán pagar, esa no es la manera. La manera es construir tus precios en base a todos tus costos que tienes, ¿ok? Claro que vas a tomar en cuenta lo que hay en el mercado. ¿Cuánto están cobrando estos fotógrafos en este rango? ¿Cuánto están cobrando estos fotógrafos en este rango, en esta ciudad? Y puedes usarlo como referencia. Pero siempre cuando des un precio, tienes que sacar todos tus gastos, además de las ganancias. Entonces, la próxima vez que tú pongas un precio, no vas a estar pensando cuánto me querrá pagar él o cuánto podrá. Jamás juzgues lo que las personas pueden pagar. Porque siempre te vas a sorprender de que pueden pagar muchísimo más de lo que tú esperabas, ¿ok? Entonces, recuerda, todo lo que vives a diario son marketing, finanzas y la última y la más importante. ¿Tú a qué te dedicas a diario en tu fotografía? Tú eres el fotógrafo, tú eres el que retoca, tú eres el que diseña los álbums, tú eres el que va a pagar las cuentas, tú eres el que empaqueta, tú eres el que hace las citas. ¿Qué eres? Te voy a decir de una vez que estoy segurísima que tú eres todos. Y ahí está el error. Cuando tú eres dueño de un negocio, no puedes jugar todos los papeles. No puedes tener todos los sombreros en tu cabeza. Imagina un chef muy bueno que decide abrir su restaurante. ¿Tú crees que el chef, por tener demasiado talento, va a tener éxito? El solo hecho de ir a abrir su restaurante y ser el hostess, es decir, el que recibe a las personas, el que la sienta, el mesero, el que limpia las mesas, el que cocina, el que está en la caja registradora cobrando. Jamás vas a ver eso. Eso quiere decir que una persona, por mucho talento que tenga, no puede correr un negocio por sí solo. ¿Me entiendes? Un restaurante necesita a todas esas personas para sobrevivir. Un chef no puede ser el manager. El solo es el chef, el chef el que está dando las órdenes y el que tiene la visión sobre el estilo y la comida. ¿Ok? Entonces, de la misma manera, tú eres un fotógrafo, pero no solamente eso, tú eres el dueño de tu negocio. Y como dueño de tu negocio, tú tienes la visión y sabes hacia dónde quieres ir y cómo vas a transformar la vida de tus clientes. Pero de ahí en fuera, necesitas a alguien que sea encargado de retocar tus fotos, de diseñar tus álbums, de ayudarte con las finanzas. Hay demasiadas áreas en las que puedes ya estar aplicando y teniendo ayuda. Si no lo haces ahora, no vas a poder crecer. Y yo sé lo que estás pensando ahora mismo, Blanca. ¿Pero cómo voy a contratar a alguien si no tengo dinero? ¿Cómo puedo contratar a un asistente si no tengo con qué pagarle? Y mi respuesta es, si no tienes con qué pagarle, si no tienes con qué mantener las cuentas, quiere decir que no has contratado jamás a nadie para ayudarte. Esa es la razón por la que no tienes dinero, porque nadie hasta ahora te ha ayudado. Todo lo has querido hacer tú solo. Lo estás haciendo al revés. Primero, tienes que ver la manera de cómo vas a traer esa ayuda. Y cuando lo hagas, vas a ver que el negocio va a generar y vas a poder pagar todas tus cuentas y a ver las ganancias. ¿Ok? Entonces, recuerda que no puedes ser cabeza en todos los departamentos de tu fotografía. Piensa, tu fotografía tiene demasiadas áreas en las que puedes crecer. Necesitas enfocarte al marketing, que son todos los mensajes, la comunicación. Necesitas a alguien incluso de ventas. Si tú no eres bueno vendiendo, sentándote con tus clientes, puedes traer a alguien que sí lo sea. Necesitas ver que también están las finanzas y tomar en cuenta todo eso. Y necesitas aceptar que tú, aunque seas el talentoso, no puedes hacer todas las áreas de tu negocio. Necesitas esa ayuda y puedes empezar ya para que tu fotografía se convierta en un negocio y que ese negocio crezca y que puedas vivir de ello por siempre. Tener la vida que siempre has deseado. Estoy segura de que todos ustedes son de mente creativa, les gusta vivir la vida imaginando, creando y claro, vivir sin preocupaciones. Y es por eso que estoy aquí dándote este mensaje, porque yo pude lograrlo. Yo he llegado a un punto en mi vida en que estoy disfrutando, estoy creando sin estrés. Al contrario, disfruto, trabajo las horas que yo quiero y estoy generando dinero. Porque tengo a personas que están conmigo en mi equipo y estamos corriendo un negocio. ¿Entienden? Ese es el propósito y es lo que yo quiero para ti, porque sé que tú tienes el talento. Así que de ahora en adelante vas a cambiar la manera en que ves tu fotografía, la manera en que te ves. Y de ahora en adelante eres un dueño de negocio que vas a hacer, que crezca y que vas a vivir de la fotografía. Te lo aseguro, aplica tus pasos y vas a ver. Bye.